Música Ingreso mínimo integral aumentó de 100 a 130 dólares. Música Comenzó la temporada de ondas tropicales en Venezuela. Música Tortugas marinas en Venezuela se encuentran en peligro de extinción. Música Isnotu celebró tres años de la beatificación de José Gregorio Hernández. Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la edición de fin de semana de noticias a Benevisión. Soy Rafael Aníbal Camacho, encantado en saludarles. Comenzamos. Cada año, cuando inicia el mes de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajador, el Ejecutivo venezolano ofrece anuncios en materia económica. Este año incrementó el ingreso mínimo integral de 100 a 130 dólares. He decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares el mínimo y que impacte crecientemente en la capacidad de los trabajadores indexados. Quiere decir que este año, de enero a mayo, hemos impactado el 86% el ingreso mínimo integral de los trabajadores. Tras este anuncio, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social, que plantea un aporte único o especial de parte del sector empresarial para el pago de pensiones. Entonces, escuchemos qué nos dicen algunos economistas sobre el incremento del ingreso mínimo integral. Lo que se anunció ayer fue un incremento del 50% del bono de guerra, realmente, ¿no? El bono de guerra era 60, la mitad de 60 es 30, se le sumó eso a los 60, quedó un 90, más los 40, que era el sexta ticket, entonces 40 y 90, 130. Y el salario mínimo queda igualito. En 130 bolívares, la tipa de cambio de hoy, son 3 dólares con 56. Lo que quiere decir que una persona con los nuevos ajustes estaría ganando, no, 103 con 56, sino 133 con 56, que está muy por debajo de la canasta alimentaria, pues que se ha calculado por allí, la del observatorio, en 336 dólares, o la de Sendas, la más reciente, 554. Cambiamos de tema para hablar de una nueva alerta que emitió el Ministerio de Salud ante la circulación de un medicamento falsificado. Se trata de T-Centric, de 60 miligramos concentrado para solución e infusión. Se indicó que Productos Roche S.A., como propietario del medicamento, advirtió que se encuentra en el mercado un lote falsificado, donde el material de empaque no coincide con el autorizado para comercializarse, por lo que representa un riesgo para la salud. Por otra parte, es importante que tomen sus previsiones, porque hasta este domingo se mantendrá parcialmente cerrado el acceso a la avenida Río de Janeiro en sentido oeste, hacia el centro Ciudad Comercial Tamanaco. Esto se debe a trabajos de mantenimiento para mejorar la movilidad de los conductores que transitan a diario por esa zona de la ciudad. Asimismo, en la avenida La Estancia avanzan los trabajos para la sustitución del colector que atraviesa la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, con la construcción de piso, paredes, muros para la conexión de aguas servidas y su desembocadura en el río Guaire. Esta semana, Isnotú estuvo de fiesta en el pueblo natal de José Gregorio Hernández, conmemoraron los tres años de su beatificación como médico de los pobres. La misa en acción de gracias la presidió Monseñor Elisandro Terán, arzobispo de Mérida, en compañía de Monseñor José Tridad Fernández, obispo de Trujillo. Es un motivo de alegría, pero también de compromiso, el que al celebrar el tercer aniversario de su beatificación, podamos también reafirmar nuestro compromiso de ser cada día mejores cristianos. La feligresía de Isnotú y parte de Trujillo acompañó esta celebración. Bueno, la invitación que yo le hago de todo corazón, que no pierdan la fe en los momentos difíciles, que Dios los acompañe y siempre tengan a Dios y al doctor Hernández presente en sus corazones. Al Museo Diosesano llegaron dos nuevas reliquias, las puertas de la casa natal del Beato, que guardan historia y santidad. Desde Isnotú, Estado Trujillo, Elip Catalina Fernández, Noticias Beneficial. Estudiaste a través de la ciencia, de la mano de Dios, sombras de conciencia, ayudando sin pedir nada acá. Y con imágenes del tráiler de la primera película animada del Beato José Gregorio Hernández, hacemos nuestra primera pausa. En la próxima parte revisaremos más información aquí en la edición de fin de semana. Doctor José Gregorio Hernández. Pero cómo no se va a estar muriendo, si usted todavía no lo ha visto en el doctor Hernández. ¡Doctor José Gregorio Hernández! Seguimos con más información en la edición de fin de semana, porque comenzó la temporada de ondas tropicales en Venezuela y la primera de ellas pudiera llegar a mediados de este mes de mayo. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que una onda tropical es un fenómeno meteorológico consistente que puede traer lluvias a veces fuertes e incluso tormentas. También señaló que estos sistemas se forman en el occidente del continente africano y transitan de este a oeste por el océano Atlántico. Para este año, según pronósticos del INAMED, se formarán entre 58 a 63 sistemas meteorológicos de los cuales 55 podrían transitar por el territorio nacional, extendiéndose hasta el 30 de noviembre. Ante este pronóstico, esta semana en reunión del Consejo Ministerial de Seguridad en Caracas se ordenó el despliegue operativo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para resguardar a la población durante el periodo lluvioso. Se están generando los mecanismos preventivos correspondientes para la limpieza de quebradas y embaulamientos en articulación con gobernaciones y alcaldías. En atención a las lluvias para este 2024, que podrían superar las 65 ondas tropicales. Mientras tanto, en Anzuátegui reportan un incremento del avistamiento de medusas bolas de cañón. Julio Sergio Marcano nos tiene más detalles. Adelante. Buenas tardes, así es. Gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde las playas de la ciudad de Lechería, desde donde el fin de semana se ha observado un crecimiento importante en las poblaciones de las medusas bolas de cañón. Específicamente, se encuentran o están afectando a los conjuntos residenciales que rodean el cerro El Morro. Esto ha ocasionado el cierre de algunas playas privadas en estos conjuntos residenciales, pues el contacto con estas medusas puede ocasionar escosor en la piel y otras molestias a los bañistas. Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Ecosocialismo acá en la entidad, pero las demás autoridades se mantienen en alerta ante la presencia de estos animales. Recordemos que las poblaciones de estas medusas se vienen avistando en el país desde hace varias semanas, pero acá en el estado de Anzuátegui es el primer reporte numeroso de esta especie, que si bien se ha observado antes o con regularidad en ciertas zonas del país, es la primera vez acá en la zona que se registra este fenómeno. Es la información que tenemos a esta hora acá en el estado de Anzuátegui, con ella regresamos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias Julio Sergio. Y nos vamos al territorio insular porque existe una playa cuyo oleaje la hace famosa por surfistas nacionales e internacionales, así como por los amantes de la rumba playera. Nos vamos a conocer la historia del señor Miguel y las tortugas que vienen a desobar en la última isla de las Antillas, en la perla del Caribe. Miguel Carías es el señor Miguel, como todo el mundo lo conoce. Es un navegado llegado a esta tierra de gracia proveniente de Caracas, con una historia muy larga de contar. Se refugió en Playa Parguito, ubicado en el noroeste de la isla. Yo pienso que es algo realmente que nace, me nació del corazón hacer este trabajo realmente, que es un trabajo noble. Y esto viene ya más, tiene como unos 15, 15 diseños por lo menos, ¿entiendes? Pero eso lo hago yo con convicción y con amor, ¿entiendes? Por eso es que me siento bien y yo quiero también que esto no solamente sea para uno, sino que sea para todos, ¿verdad? Que sea algo realmente que se multiplique. Todas las especies de tortugas marinas que se encuentran en aguas venezolanas están en peligro de extinción. Y es que en la isla de Margarita, luego de un largo viaje de unos 30 a 25 años, los tortugillos que sobrevivieron regresan a su lugar de nacimiento, a desobar. Torear los nidos que se encuentran tanto en vivero como en situ, hacer recorridos a partir de las 10 de la noche toda la madrugada, porque durante la madrugada es donde hay mayores probabilidades de que llegue tortuga a nidar. También, por supuesto, apoyar al señor Miguel con otras labores, como por ejemplo, acercar los nidos, identificarlos. En Parguito, la comunidad, el sector comercial, estudiantes y autoridades lograron ponerse de acuerdo para la protección de estas tortugas. Bueno, nosotros tenemos 10 años aquí en la playa, siendo parte y formando parte del programa de conservación de tortugas marinas del Estado de Nueva Esparta. Siempre trabajamos mancomodadamente con el medio ambiente. Sabemos que esto es una playa de desove de tortugas, pero también es una playa turística, porque es una de las playas más emblemáticas y proyección juvenil de Venezuela. Aquí yo soy voluntario del plan de conservación de tortugas marinas, de los cuales está de la mano, con todos los comerciantes, ministerios y personas que están dispuestas a dar ese tiempo para acá, en este espacio. Las tortugas en Venezuela están gravemente amenazadas por la contaminación. La pesca, al quedar atrapada en las redes, el cambio climático y en especial el aumento del turismo en las playas, donde éstas desoban. María Marcano, Noticias Benevisión. Y en el occidente del país, un espectáculo natural es lo que apreciaron 6.000 zulianos, esto debido al florecimiento de los curarires. En el jardín botánico, algo que ocurre pocas veces al año, pero que sin duda es una oportunidad de apreciar la belleza de la naturaleza. Luego de la primera lluvia de esta temporada, a los cuatro días se da la floración de los curarires. Miles de zulianos acuden al jardín botánico para contemplar esta maravilla de la naturaleza. El Androantus erratifolius es natural de las zonas tropicales de Centroamérica y Suramérica. En Venezuela, recibe los nombres de curarí, flor amarilla, curarire o palo de arco. Aunque muchas veces ha sido confundido con el araguanay, el curarire se da en bosques secos y no en las montañas. Por ello, es que en los estados Lara, Falcón y Zulia crecen estos árboles y una vez al año, durante cuatro días, florece la llamada primavera dorada. Es un momento donde cae un cambio de estación. Cuando ocurre la primera lluvia del año, ese momento deberían de caer o necesitaríamos unos 38 o 40 milímetros de agua para que ocurra la floración. Este año cayeron 82 y eso ha hecho que haya una sobrehidratación de los árboles. Pero, a grosso modo, la idea es que después de ese momento seco que viene este bosque seco tropical, porque esa es la característica de nuestro bosque, de estas 108 hectáreas, después de ese momento, cuando ocurre la primera lluvia del año, tenemos cuatro días que vamos a contar desde el momento de la lluvia y el cuarto, inmediatamente comienzan los capullos a sacar su cotufa, que yo la llamo la cotufa, y al segundo día ya tenemos una floración completa, que es como lo que estás viendo ahorita. Se pone amarillo, todo se viste de amarillo. Aunque no se tiene una cifra exacta, se estima que más de 20 mil personas, entre zulianos, turistas, colegios, centros deportivos, instituciones públicas y privadas, recorrieron el jardín cubierto de la alfombra amarilla durante esta floración 2024. Se está aprovechando este evento histórico, bueno, que se hace cada cierto tiempo, y bueno, viviendo una bonita experiencia con ellos. Es una cosa espectacular, esto tenemos que aprovecharlo, porque se da solamente tres, cuatro, cinco días al año, la caída del curarire. Es una belleza, porque es un amarillo natural, y para que se ve una vez al año. Durante la floración de los curarires se registra la mayor cantidad de visitas en el Jardín Botánico. Sin embargo, estos espacios están abiertos para todo el público durante todo el año, para que puedan disfrutar y contemplar la naturaleza. Desde el Estado de Zulia, Jenny Soto, Noticias, Benevisión. Y con esta información hacemos una nueva pausa. Al regreso hablaremos de los encuentros bilaterales, otra información de lo que pasa en el mundo. Seguimos en la edición de fin de semana, con la esperanza de que la balanza comercial entre Venezuela y Turquía alcance la meta de 3 mil millones de dólares anuales, se realizará por cuarto año consecutivo la Feria Binacional de Empresarios de Ambas Naciones, auspiciada por la organización Museat Venezuela. Jairi Kukusiabux, presidente de la Cámara que agrupa a los empresarios otomanos en el país, afirmó que durante 2023 el intercambio comercial entre ambas naciones sobrepasó los 1.200 millones de dólares. Y este tipo de encuentros sirven para impulsar esta relación comercial. El año pasado nosotros logramos traer 36 empresas y este año nuestra meta por lo menos es llegar a 100 empresas para traer desde Turquía. También la feria va a estar abierta para las empresas venezolanas, a los productores venezolanos que quieran participar a la feria, pueden tener su stand y pueden exponer sus productos en la feria. Pero en el mes de noviembre próximo los empresarios venezolanos también tendrán la oportunidad de exponer sus productos en la feria que reunirá a las cámaras de 95 países en la metrópoli sotomana. Nosotros como Museo de Venezuela empezamos a ir desde 2018, 2020 participó el Ministerio de Comercio Exterior agarrando 100 metros cuadrados de stand, era un stand grande y llevaron 15 empresas venezolanos para Turquía. Y al año 2022 nosotros participamos como Museo de Venezuela y este año también, 2024, lo vamos a participar como Museo de Venezuela, pero es que es lo que queremos nosotros. Y estamos invitando a todas las empresas que son productores que quieran salir al mercado internacional, que acompañen a nosotros para ir a la feria en noviembre en Istambul para que exhiban sus productos. En esta cuarta feria Museo de Venezuela que se realizará en el Polietro de Caracas se espera la participación de más de 100 empresarios turcos que compartirán sus productos y adelantos tecnológicos con sus pares venezolanos afianzando la relación económica de ambas naciones. La Asociación Bancaria de Venezuela busca blindar al sector económico de ciberataques, modalidad de delincuencia informática que aprovecha las vulnerabilidades de una empresa o una persona para sustraer información sensible. Para esto se realizará el próximo 16 de mayo el primer Congreso Internacional de Ciberseguridad. Pedro Pacheco, presidente del gremio que agrupa a las entidades bancarias del país, apuntó que es imperativo para apuntalar el desarrollo económico crear conciencia sobre la ciberseguridad entre los empresarios y la sociedad. Estamos viviendo en un mundo que cada vez más la tecnología esto cobra una importancia en nuestro quehacer diario y a partir de allí entonces tomar conocimientos, elementos básicos. Por supuesto que no es lo mismo una gran corporación que un individuo pero el concepto de tomar nuestras precauciones de que al igual que cuando tú sales de tu casa no dejas la puerta abierta, no dejas la ventana abierta, no dejas la llave pegada a la cerradura bueno, haciendo la analogía ocurre igual en las organizaciones o sea, tenemos que crear una cultura preventiva para que nuestros activos no sufran lo que son los ciberataques. El temario de este primer Congreso Internacional de Ciberseguridad va desde la Big Data, fraudes electrónicos, información en la nube así como las tendencias del sector para los próximos años y la vulnerabilidad de las empresas en Venezuela. El compartir información con personas con tanta experiencia y con aspectos tan diferenciados nos parece que es fundamental porque en el caso particular de Venezuela según un estudio de Fortinet resulta que Venezuela es el tercer país de Latinoamérica que tuvo mayores incidencias de ciberataques el año pasado solo nos antecede México y Brasil entonces eso significa que como país esto no es una situación que afecta solamente al sector financiero o a las grandes organizaciones no, esto afecta a todos por igual todo aquel que tenga una huella digital puede ser objeto las pequeñas y medianas empresas un 30% de ellas fueron objeto el año pasado El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela afirmó además que las ganancias de esta modalidad delincuencial son tan grandes a nivel mundial que solo podrían compararse con el crecimiento económico de países como China o Estados Unidos razón por la cual es necesario que en el país haya conciencia de este tipo de crímenes Es usted todavía de los que disfruta recibir o escribir cartas a mano La caligrafía, aunque apreciada es una actividad que se ha ido perdiendo con el tiempo ante el auge de los teclados y las nuevas tecnologías Dibalizet Cash de La Voz de América nos cuenta más en el siguiente informe Desde miles de años atrás el hombre ha tenido la necesidad de expresarse Empezamos a escribir sobre piedra luego sobre elementos como la arcilla y pasamos del pergamino al papel Luego llegaron las máquinas de escribir y después las computadoras y ahí se empezó a perder el arte de escribir a mano Aunque algunos como Mónica insisten en usar su propia letra y dejar constancia del encanto de una nota hecha de su puño Sí, es como una huella digital casi porque la letra cursiva que tengo yo no es la que tienes tú no es la que tiene aquella no es la que tiene aquel es cada quien tiene su manera específica de escribir y cuando yo estoy escribiendo un mensaje con mi letra estoy como que poniendo un poquito de mi persona Pero más que haber caído en desuso un arte que parece asociado a un acto romántico del pasado expertos aseguran que la caligrafía ejercita y refuerza la memoria e incluso mejora el estado de ánimo Comenzando este año California estableció como requisito que los estudiantes de escuelas públicas de primero a sexto grado aprendan a escribir a mano Una medida similar ya ha sido adoptada por casi dos docenas de estados en estados unidos Mientras desde fines arizona una empresa se destaca por dejar este arte en manos de robots que reproducen la escritura a mano utilizando bolígrafos reales Creo que lo viejo vuelve a ser nuevo recibir una nota escrita a mano atrae no solo la vista sino también el sentimiento y eso significa mucho Sus clientes son compañías que utilizan cartas escritas a mano y notas de agradecimiento para crear conexiones más sólidas y generar donaciones Las personas a las que realmente nos dirigimos son organizaciones sin fines de lucro es ayudar a una organización sin fines de lucro a recibir una nueva donación La redacción automatizada de cartas no es nueva El expresidente Thomas Jefferson usaba un mimeógrafo a principios del siglo XIX para guardar copias de su correspondencia y consideraba la máquina como una maravilla de la tecnología 200 años después el proceso incluye aprendizaje automático y asistencia de inteligencia artificial para la generación de mensajes Muy pronto tendrás tu agente de inteligencia artificial y podrás pedirle a la nube o a lo que sea, ya sabes, para que escriba una nota a mi abuela dándole las gracias por el regalo de Navidad Sin embargo, pese a la parafernalia robótica expertos consideran que la escritura a mano debe permanecer aún en medio del desenfreno de invenciones que prometen ayudar al ser humano ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque lentece el pensamiento uno necesita hacer como un dibujo de la letra ¿verdad? Y ese dibujo de la letra nos desconecta del ritmo frenético que llevamos Y aunque la compañía robótica afirma que sus notas se acercan al toque personal de una nota hecha a mano Mónica sigue deleitando a sus remitentes con los trazos y el espíritu de sus cartas que para ella cada vez se asemejan a un lenguaje secreto que pocos serán capaces de leer Años después, y todas las tienen por ahí como que les gustó y lo quisieron mantener Divalizet Cash, Voz de América Y hablando de avances tecnológicos en Estados Unidos se realizaron por primera vez una combinación de bomba cardíaca mecánica y un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente ayudando a Lisa Pisano a una mujer de 54 años con insuficiencia cardíaca y renal Ahora este procedimiento experimental representa una oportunidad de vida a los más de 89 mil estadounidenses que esperan por un donante de riñón El equipo médico espera que con esta técnica de modificación genética se pueda o se haga más fácil criar suficientes cerdos que ayuden a suministrar riñones a las personas que esperan por un trasplante Y cerramos en China donde cuatro pandas gigantes se mudaron a su nuevo hogar el parque de animales salvajes de San Yu Ubicado en el noreste del país estos hermosos animales tienen edades comprendidas entre los 6 y 8 años y realizaron su debut luego de 20 días de su merecido descanso atrayendo a cientos de visitantes Cada espacio para estos pandas está equipado con un sistema de aire acondicionado de ventilación y purificación de agua con el objetivo de amenizar la adaptación de los osos con el clima local Por último el lugar contará con una exposición científica para promover la educación pública sobre los pandas gigantes considerado como un animal sagrado en China Es momento de hablar de gastronomía y es que Venezuela afina detalles para postular uno de sus icónicos platos típicos como patrimonio cultural de la humanidad Conozcamos más detalles en esta nueva entrega de En Positivo En Positivo Hay un alimento que nunca falta en la mesa de los hogares venezolanos Podría decirse que la arepa es sinónimo de familia amor y tradición En cualquier parte del mundo no importa si es una catira o una reina pepiada todos saben que los venezolanos comemos arepa Hoy más que nunca este alimento ha recorrido el mundo por ello pudiera ser declarado Patrimonio de la Humanidad Para lograr esto el Ministerio de la Cultura trabaja junto a especialistas en la elaboración del expediente que enviarán a la UNESCO para que tome una decisión Esperaremos que los resultados sean tan sabrosos como el típico plato venezolano En Positivo Luego de esta entrega de En Positivo hacemos una nueva pausa y ya regresamos en la edición de fin de semana Seguimos más allá de nuestras fronteras para revisar información sobre un programa que le explica a la comunidad latina sobre el COVID-19 También conoceremos una iniciativa que impulsan en El Salvador para los ciudadanos extranjeros Esta es una animación que hicimos que toca el tema de cómo identificar los síntomas Sigo con mucho cansancio y mareos Es una de las caricaturas que Gilberto López sus estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona y otros colaboradores crearon como parte de la plataforma COVIDLatino.org ante la necesidad de la comunidad latina para recibir información veraz sobre el virus Y para que el mensaje sea fácil de entender crearon caricaturas animaciones e imágenes de la cultura latinoamericana en especial la mexicana como esta ilustración en forma del juego de la lotería Para mostrar los beneficios que pueden obtener si tienen la vacuna contra el COVID-19 como tu salud y participar en las fiestas y viajar también Y para saber los resultados de esta campaña han hecho encuestas entrevistas y grupos locales con miembros de la comunidad latina y la respuesta ha sido favorable Aprendieron algo con estos dibujos estas animaciones estas caricaturas y vimos los resultados que sí están aprendiendo La mayoría de los estudiantes y otros colaboradores de este proyecto son latinos muchos hijos de inmigrantes por eso se divierten y se sienten identificados con sus creaciones que también distribuyen en todas las plataformas digitales A mí me gusta mucho trabajar en este proyecto por la forma en la que puedo brindarle información a mi comunidad es una manera muy diferente de hacerlo It's me Rubén Preida Voz de América Phoenix, Arizona Unos lo consideran un método novedoso para captar talento y otros ven incongruente respecto a políticas educativas el ofrecimiento de 5 mil pasaportes salvadoreños a profesionales extranjeros Ninguna ley autoriza al presidente a regalar pasaportes salvadoreños y regalar nacionalidades francamente me parece vergonzoso está presentando como que la nacionalidad pueda como como hacer pupusa pues Otros cuestionan que el ofrecimiento de nacionalidad a profesionales extranjeros llegue cuando existe una deuda millonaria con la única universidad pública del país Tener la universidad casi cerrada por no decirlo cerrada es una muestra del desinterés en el tema educativo y no me extraña no hay un interés de este gobierno claro en estimular la investigación la ciencia También hay quienes justifican la medida Dada una situación como la que tenemos que ha habido una importante fuga de cerebros por muchos años y hay una deficiencia en la formación de nuevos pues parece una solución adecuada El año pasado el Congreso reformó la ley de migración para acelerar la naturalización de quienes apoyen programas de desarrollo económico y social a través de la donación de bitcoins Raquel Herrera Voz de América San Salvador Ahora cambiamos de tema para hablar sobre la declaración del pago del impuesto sobre la renta en Venezuela ¿Hasta cuándo hay plazo? ¿Quiénes están exonerados? Todos los detalles a continuación en una nueva entrega de Sum Informativo Sum Informativo En esta segunda entrega de Sum Informativo abordaremos los detalles de la declaración del impuesto sobre la renta en Venezuela Sobre este tema es importante señalar que este tributo fue creado con el fin de captar recursos económicos a partir de las rentas que generan las empresas y los ciudadanos que se constituyen en personas jurídicas y naturales ya que a través de estos ingresos el Estado puede invertir en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población A diferencia de otros tipos de contribuciones como es el caso del IVA el impuesto sobre la renta es considerado un gravamen progresivo porque la cantidad que se declara y se cancela es diferente según la base imponible a cada persona Este impuesto es subjetivo porque valora y distingue las circunstancias personales para determinar quién debe pagar más o menos inclusive ser exonerado Además es directo porque recae directamente sobre la persona y su renta Partiendo de esto último le indicamos lo siguiente ¿Quiénes están exonerados del impuesto sobre la renta? Entre los contribuyentes que están exonerados se encuentran los jubilados y pensionados al igual que los casos especiales que determine el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria CENIAT autoridad encargada de la recaudación en el país ¿Hasta cuándo hay plazo? Se extiende hasta el 15 de mayo el plazo para las personas naturales y jurídicas no calificadas como sujetos o pasivos especiales para realizar la declaración definitiva correspondiente al respectivo tributo ¿Dónde se puede realizar la declaración y pago del impuesto sobre la renta? Vía internet en la página del CENIAT presencialmente en las oficinas y puntos especiales dispuestos por el CENIAT en todo el territorio nacional a través de los distintos bancos públicos y privados del país y los invitamos a declarar y pagar el impuesto sobre la renta con el fin de que estos recursos se inviertan para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos hasta una próxima entrega de Zoom Informativo Zoom Informativo Marcamos una nueva pausa aquí en la edición de fin de semana al regresar revisaremos información cultural Regresamos en la edición de fin de semana a través de la música Brasil y Venezuela demuestran que son naciones hermanas combinando el jazz y el bossa nova una mezcla perfecta para enamorar a los caraqueños en el concierto titulado Jovín solo Jovín Libania María de Oliveira jefa de la misión diplomática carioca en el país afirmó que este es un evento para los amantes de la vida del amor de la amistad y de la sensibilidad humana este homenaje al gran Antonio Carlos Jovín compositor brasileño que es un referente para nosotros que traemos muy 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 cerca en nuestro corazón y que encontramos por el mundo porque Jovín es muy interesante uno entra en un ascensor del otro lado del mundo y ahí que es esto Jovín instrumental eso Jovín Tomásanova todos ellos las históricas piezas del compositor brasileño serán interpretadas por el ensamble dirigido por el maestro Pedro López y la espectacular voz de Mariana Serrano no es solamente la música Pedrito López cuenta un montón de historias que bueno que le dan a uno como más interés y nos ayudan a comprender también en qué escenario se creó esta música además tengo que decirlo antes de que se me olvide tenemos las letras traducidas al español porque los poemas de esta música son espectaculares hay que hacerlo con el corazón y la música de Jovín es facilísima para interpretarla de corazón porque nos llena de una gran emoción una gran suavidad es una música sensual el Rosanova es una música sensual absolutamente y muy cercana a nosotros porque tiene la pasión que tenemos nosotros los venezolanos Antonio Carlos Jovín es sin duda uno de los íconos musicales de Brasil y el Centro Cultural de Arte Moderno de Caracas será el escenario para disfrutar la sensualidad de las piezas más hermosas del Bosanova en otros eventos artísticos Innuendo es el nombre de la más reciente muestra del realizador venezolano Roberto Mosquera presentada recientemente en la Gran Manzana la muestra de más de 45 obras en técnicas mixtas que presenta en esta oportunidad el artista plástico venezolano residenciado en Nueva York desde principios de los años 90 gran parte está compuesta por una serie de obras en gran formato principalmente trabajadas en acrílico sobre gambas con hojilla de oro y plata otra serie de formatos más pequeños con técnicas mixtas collage materiales como plástico metal spray telas fibras sintéticas y naturales como el hilo de caragua típicamente venezolano esta exposición se convierte en una invitación al diálogo sobre las dualidades de las imágenes culturales los significados implícitos resuenan a través de las pinturas instando a los espectadores a discernir la realidad de sugerencias elusivas en una era de noticias falsas robo de identidad y la influencia omnipresente de la inteligencia artificial cada obra de arte susurra su historia invitando a los espectadores a descifrar lo real en medio de la ilusión según afirmó el artista al revisar información en materia de salud nos encontramos con que las consultas médicas en traumatología están aumentando por lesiones deportivas producto de malas técnicas por daños repetitivos en las articulaciones para practicar crossfit o padel según los especialistas durante el segundo simposio de las jornadas de lesiones deportivas traumatólogos debatieron conocimientos sobre actualizaciones médicas en cuanto al crossfit que está relacionado con afectación en la columna vertebral y rodilla mientras que el padel se vincula con daños en miembros superiores como el codo y hombro el crossfit es una actividad que si no se tiene los cuidados pertinentes puede causar lesiones importantes como por ejemplo también se está viendo mucho con esta uge del padel y se ven en los deportistas de alto rendimiento que es esperable que tengan cierto tipo de lesiones por su actividad propiamente dicha también se conoció que la inestabilidad del hombro hace que esta articulación se salga de su lugar a consecuencia principalmente de traumatismos por actividad deportiva de contacto como el básquet o el fútbol es la primera aluxación entonces el mensaje es no esperar hasta la segunda aluxación en muchos casos porque es más grave y más difícil de tratar posteriormente y con mayor posibilidad de que pueda volver a residivar en cambio si se operan en etapa temprana pues resuelves es el problema mucho mejor los especialistas consideran que la salud no debe dejarse en manos de analgésicos cuando se tenga una lesión porque estos fármacos pueden dañar los riñones Tiana Pásquez Noticias Benefición primera edición de este torneo que cuenta con el aval de la Federación Venezolana de Padel tiene como propósito el impulso de Margarita como un destino por excelencia para el turismo deportivo es un evento también que cabe resaltar que está avalado por la Federación Venezolana de Padel y esta es una excusa ponerle así para poder apalancar un poquito ese público ese turismo fuera de temporada que nos hace falta acá a los espartanos al llamado asistirán al menos 120 atletas de todas partes de Venezuela como Lecherías Maturín Caracas Maracaibo Arquisimeto Valencia Maracaibo Puerto Ordaz y Mérida Venezuela juega Padel al momento de hacer la unificación con la Federación Venezolana de Padel es en aras de lo que va a ser el ranking nacional de Padel este ranking nacional pues en su momento la federación se encargará de hacer las giras de medios y se encargará de hacer su rueda de prensa para aclarar los pormenores este ranking nacional va a fugir para proyectar a atletas nacionales fuera de Venezuela como se ha hecho con los deportes como el tenis el evento destinará un porcentaje de sus ingresos a labores sociales en comunidades pertenecientes a las entidades que lo reciben sumado a las actividades que se desarrollen a los atletas participantes en el estado Nueva Esparta María Marcano Noticias Benevisión amigos y recuerden tener precaución a la hora de practicar cualquier disciplina deportiva de esta manera despedimos la presente edición de fin de semana con el trailer que ha emocionado a los amantes de los clásicos de Disney Mufasa se estrenará el próximo 20 de diciembre y promete ser una conmovedora historia hasta aquí esta edición de fin de semana de Noticias Benevisión porque dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas Noticias Benevisión información a tu alcance multiplataforma un león que cambiaría nuestras vidas para siempre Mufasa la tierra temblará el destino espera te espera conmovedora un león 什麼 en la dancing para siempre no æ Gracias.